Vale, mira ahora quería comentar. Aquí esta chica me ha enviado tres tipos de zancadas. Zancada con silla, zancada con pared y esta zancada con pared. Primero, la zancada con silla. Simplemente quiero dejar claro cuándo deberíamos utilizar, es una pared con silla, con pared... La zancada con silla para hacerlo de manera activa. Es decir, como es relativamente complicado llegar a la silla, lo que hacemos es aguantar activamente el estiramiento. Lo que yo aquí retrataría de potenciar, por ejemplo en esta, sería aún puede bajar más los flexores y a la par que te vayas hacia atrás, ya que lo vamos a hacer de manera activa, combina. Voy hacia atrás con los brazos, proyecto el pecho. Voy hacia atrás con los brazos, proyecto el pecho. Como una sensación de voy hacia atrás, que las manos se quedan donde están y aprovecho para proyectar el pecho y luego empieza de nuevo el circuito. Entonces yo aquí veo bastante bien, me gusta mucho la extensión del cuello hacia atrás, pero a mejorar lo que te diría es que trates de seguir proyectando un poco el pecho más hacia adelante. Piensa en dirigir manos hacia abajo, pecho hacia adelante, que es lo que consigues en esto. Esto está muy bien hecho. Esto está muy bien hecho. Aclaración solo de un detallito. Por ejemplo, aquí con bloque se trabajan más flexiones de cadera. Algo que sí que veo un poquito de esta zancada es que la pierna izquierda, la de delante, está un poquito excesivamente abierta hacia el lado. En su caso no le afecta porque no se le está torciendo el pecho. Pero la mayor parte de personas se nos va a torcer el pecho. A mí, por ejemplo, tengo que vigilarlo mucho, si no tengo esa tendencia que se me torce al pechito. Entonces aquí, para vigilar, te lo diría. Aún así, esta otra la veo muy bien. Aquí no utiliza bloque, eso es cierto, por lo que los flexores es como que se reduce un poquito la intensidad, pero ya está con las manos 100% en la pared y está muy bien. Ahora aquí el objetivo sería seguir poco a poco bajando las manitas hacia la pared y a la par que las manitas van hacia la pared, se sigue proyectando el pecho hacia adelante. No tanto ir con la cabeza hacia el pie, sino bajar manos, seguir proyectando el pecho hacia adelante. Al final la posición no tiene que ser algo tan redondito, tiene que ser algo más chafadito hacia adelante, proyectando hacia adelante. Entonces os voy a enseñar dos cosas. ¿A qué me refiero con la posición de la zancada? ¿Y a qué me refiero con el tema de la proyección del pecho? Mirad. Ahora estoy haciendo hombros hacia atrás, hombros hacia atrás y proyecto el pecho hacia adelante. Si veis, me dejo caer hacia adelante. Elevo de flexores o brazos atrás y pecho hacia adelante. Esta es una muy buena manera. Pecho hacia adelante. Aunque es como una sensación de entro en la posición y salgo de la posición, a mí lo que me gusta de esta sensación es como que al proyectar más el pecho hacia adelante, mirad, aquí también se ve bastante bien. Estoy cogida y ahora pecho hacia adelante. Y voy un poquito hacia atrás y pecho hacia adelante. Pues eso es lo mismo. Eso mismo también se puede hacer con la zancada. Pero para que entendáis un poco, poco a poco, a medida que vaya evolucionando la cosa, la forma ideal que deberían tener vuestras zancaditas es la siguiente. Es una forma más bien chafadita hacia adelante. Sí que es cierto que en función del tipo de cuerpo que se tenga, puede cambiar un poquito. Pero si os fijáis, por ejemplo, fijaos que mi cabeza está lejos del pie, pero el pecho está muy hacia adelante. Las zancadas que estoy trabajando, que suelo yo compartir con vosotros y vosotras, son de este estilo. No son tanto cabecita hacia atrás, que también hay algunas, pero sobre todo para mí es muy importante que seáis capaces de proyectar mucho el pecho hacia adelante. Porque al final es una manera de trabajar las excesiones de columna predominantes de espalda alta. No significa que cuando estamos, por ejemplo, que nos vamos a coger el pie, no podamos ir hacia atrás. Sí, siempre, siempre ves hacia atrás, pero siempre trata de hacer un poco esta sensación de sigo proyectando el pecho hacia adelante, de saco el pechito hacia adelante. Yo espero y confío y sé, sin duda, lo decreto, que esas sensaciones van a ir viniendo. Ya veréis cómo así, ¿vale? Entonces, como feedback también a estas últimas fotillas que os he enseñado, a medida cuando yo ya tengo cogida la pared, objetivo para mí es bajar las manos y proyectar el pecho hacia adelante. Podría ser que al proyectar el pecho hacia adelante se separen las manitas un poquito de la pared. No pasa nada. Yo muchas veces estoy haciendo espalcadas y las palmas de las manos se me separan de la pared. No hay problema. ¿Por qué me sucede eso? Porque estoy bajando muchos reflexores y proyectando mucho el pecho hacia adelante. Así que si se separan las palmas de las manos de la pared y solo apoyáis yemitas de los dedos, no es absolutamente nada malo. ¿Vale? Esto que quede claro. ¿Continuamos? Vale. Esta, sin duda, es la que está mejor. Esta es la que está mejor. Sobre todo se nota mucho en el flexor. Fijaos cómo la rodilla está mucho más elevada aquí. Casi, casi que hay un ángulo de 90 grados entre la pierna de base y la rodilla. En cambio, en esta, no. Hay un ángulo superior a 90 grados, cosa muy buena. A mejorar 100% aquí. Ponte más lejos de la pared. Ponte más lejos de la pared. Que si te toca el pecho ya, no puedes seguir bajando pecho. Lo único que puedes hacer es intentar estirar la pierna de arriba. Y posiblemente lo que te va a pasar va a ser que vas a notar la presión en la zona lumbar. ¿Vale? Esta posiblemente la vas a notar aquí. Justo en la zona lumbar. Entonces aquí, más lejos. De verdad que tiene que ser más lejos. Más lejos para ser capaz de proletar el pecho hacia adelante. Me gusta mucho el... Aquí, cómo ha mejorado mucho su extensión de flexores. Se abre un poquito la cadera. Pero bueno, no me parece excesivamente preocupante. Y algo que te podría ayudar aquí es, en vez de cogerte con las dos manos de la goma, algo que yo muchas veces hago es separar la goma en dos. Es decir, cojo la goma y los dos extremos, en vez de coger los dos extremos que las manos juntas, coger con cada mano un extremo. Te ayuda. Te ayuda porque piensa que cuanto más juntos están los brazos, más presión hay al hacer flexión de hombro. Abrir aquí es más intenso que abrir aquí. Y abrir aquí es mucho más sencillo que abrir con los brazos juntos. ¿Vale? Extremo y ponerte 100% más lejos de la pared. Que el pecho no te toque la pared. Si te toca algo de la pared, que sea la barbilla y quizás la zona de ternón. Pero por ejemplo, las tetitas no te deberían tocar la pared, para que te hagas una idea. Quería comentar este ejercicio. Muchas veces me preguntáis ejercicios para mejorar el split. Este es un ejercicio que me gusta mucho. Se puede hacer de diferentes maneras. Con la rodilla más cerca de la pared es más intenso. Con este pie en vez de contra la pared, justo en una esquina. Y es una manera de asegurarnos de que no se tuerce la cadera. Con el pie en punta, con el pie en flex. ¿Vale? Yo si me veis, si lo hago contra esquina, siempre lo hago en punta. Y si lo hago contra pared, lo suelo hacer en flex. Pero bueno, sin problema. También se puede hacer en punta. La cadera está bastante bien cuadrada. Está completamente recta. O sea, que en ese sentido, fantástico. Ahora entiendo por qué también está tu aguja buena. Porque la pierna de base derecha es la que tenías en el suelo. Así que, personillas, que os falte poquito. Bajar el split o que lo tengáis, pero no aguantéis mucho. Este ejercicio os va a ayudar mucho. Porque al tener flexionada la rodilla de atrás. Y a ayudarnos a cuadrar de toda la cadera. También lo que está haciendo es añadir un extra de estiramiento en flexores y cuadros. Por ejemplo, este ejercicio nos vendría muy bien también para preparar las agujas. También sería un muy buen complemento. Mide el absolutamente maravilloso. Bueno, como podéis ver, tiene una hiperextensión espectacular. Y bueno, es que es muy bonita la hiperextensión. Pero sí que es cierto que cuando se empiezan a tener problemas, os recomiendo controlarla. Os recomiendo hacer una pequeña semiflexión. Yo, por ejemplo, no la había controlado jamás. Y no ha sido hasta ahora que soy consciente en algunas posiciones que me empieza a molestar algo la rodilla. Que me doy cuenta y meto semiflexión. Siempre es un algo que las personas con hiperextensión tenemos que ser conscientes. ¿A mejorar en esta posición? La verdad es que muy poco. Creo que está precioso. Creo que está muy bien la rotación externa. Creo que es cuestión de tiempo que acabes de bajarlo del todo. La mejor manera de aguantar para mí este tipo de posiciones es contraer-relajar. Contraer-relajar y si te sirve de consejito, cuando estás en un punto muy así, ponte mejor un cronómetro que tú puedas ir viendo. Ponte a contraer-relajar y yo aguantaría un minuto, un minuto y medio. Es lo que más me ayudó a la hora de hacer los splits y es algo que va muy bien. Por aquí tenemos un over-split muy bonito. En este over-split, por ejemplo, pondría los bloques más atrás. Aquí está muy bien la cadera, no está nada abierta. Así lo mismo, contraer-relajar. Sobre todo cuando estemos en este tipo de posiciones más avanzadas, contraer-relaja, contraer-relaja, contraer-relaja. Eso es algo que te ayudará. Y algo que te podría ayudar es también colocar un bloque debajo de la izquierda de la pierna de delante. De hecho, yo tengo una foto donde aún no tenía bien el over-split y recuerdo que me costaba muchísimo aguantarlo. No trabajaba demasiado con el contraer-relajo para entonces. Entonces, ahora me he casado con el contraer-relajo ya. Nadie me saca de ahí porque es que me va súper bien y espero que también os ayude a vosotros y vosotras. Pero cuando aún no era capaz de aguantar una posición, mis isquiotibiales no lo sostenían. Lo que me acostumbré a veces a hacer es a colocar o bien bloques o hacer como una especie de inventina. Aquí está. Mira, en este caso no me la coloqué yo en el isquión. Me la coloqué en la rodilla de atrás. Ahora no lo haría así. Me la coloqué así. Si os fijáis, toda sonriente yo ahí. Me coloqué el bloque debajo de la rodilla. Pero en este caso yo me lo hubiera coloqué ahora mismo si lo repitiera aquí. Justo debajo de la izquierda de la pierna de delante. De hecho, es ahora como me lo coloco. Cuando trabajo over-splits así intensitos, lo que hago es colocármelo en esa zona. Y me ayuda mucho más a aguantarlo. Pero aún así, lo que mejor va es el tema de contrarrelajar. Y otra cosa, si tenemos tendencias, sobre todo cuando hacemos over-splits, a que se abra la rodilla de la pierna de atrás, sí o sí ponemos el pie de atrás en flex. A veces hacer las cosas de manera más difícil, más compleja, hace que luego cuando hacemos cosas más sencillas nos salga mejor. Aquí, por ejemplo, lo que hice fue colocarme un bloque justo debajo de la izquierda. Empezar a trabajar también doblando esa pierna de atrás. Apoye todo el peso con cuidado. Total, que colocar el bloque de esa manera va bien, ¿vale? Y por último, esa. Triangulito. Vale, triangulito. Cuando tenemos un nivel más inicial, el elevar las manos, sean paredes, sean sillas, sean taburetes, sean bloques, nos ayuda. En tu caso, por favor, quitemos esos bloques. Quitemos ya esos bloques, no los necesitas. Además, a mí me gusta trabajar con profesiones con bloques. Pero sí que es cierto que los bloques, cuando los ponemos en las manos, no nos ayudan a activar el hashtag banda, que es la activación de las manos cuando las ponemos en el suelo. Muchas personas, cuando se acostumbran a hacer posiciones y handstands con la mano completamente plana, acaban con muchos problemas de muñecas, porque todo el peso se va al túnel carpeano. En cambio, cuando activamos de spider fingers, que spider fingers son dedos de araña, que es esto de así, en los handstands a veces son muy exagerados, ¿vale? Pero en el triángulo no tienen que ser tan exagerados, pero sí que tenemos que sentir como el peso hace como una especie de triángulo. Entre aquí, aquí y se junta aquí, ¿vale? Más o menos este tipo de triángulo tendría que hacer. Entonces es importante también activar las yemitas de los dedos. La parte que menos fuerza hace es esta, ¿vale? Es esta falange. En cambio, yemitas de los dedos y toda esta zona de aquí sí que tiene que estar activa. Entonces aquí yo, aunque los talones toquen, es igual, tienes la espalda muy recta, quita bloques. Quita bloques, pon las manos en el suelo y puedes incluso trabajar en semiflexionar un poco las rodillas para que se apoyen los talones. Puedes hacer, por ejemplo, una serie aguantando con rodillas semiflexionadas apoyando talones. Otra con rodillas estiradas sin apoyar talones. Con tal de que la espalda baja esté alargada, suficiente. ¿Por qué a veces se nos curva espalda baja triángulo? Porque acercamos en exceso las manos hacia nosotros, ¿vale? Recordad, ese triángulo se coge o bien desde una cuadrupedia con las manos un poco alejadas o desde una tablita. Espero que eso haya quedado claro y ayude.